Encontramos en esta tarde con Ludmi Ojeda, que bueno, ya hemos hablado en algún otro momento con ella. Pero bueno, hoy tenés un objetivo muy importante, muy lindo, y primero queremos saber, bueno, cómo estás atravesando tu carrera, ¿sí?, en esta profesión hasta ahora. Sabemos que has hecho un crecimiento importante. Bueno, ¿en qué instancia estás ahora? ¿Estás compitiendo? ¿Estás yendo a entrenar? Hola, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la nota. Bueno, me estoy preparando para los primeros Juegos Mundiales que se van a realizar en Corea, en la ciudad de Seúl, del 7 al 10 de septiembre. Y bueno, ahora estoy tratando de... tratando, no, perdón. Estoy entrenando todos los días y estoy yendo todos los fines de semana para entrenar con la selección. Yo en este campeonato voy a competir de manera individual y también en representación de la selección argentina, que son los siete elegidos, digamos, para representar, porque es un equipo y lleva un proceso de preselección todo. Así que con mucho esfuerzo pude estar. Bueno, la verdad que es impresionante escucharte decir, bueno, yo me voy a Corea como algo, no como algo muy liviano, pero bueno, esto me imagino también todo un desafío y que lleva también de una preparación con anterioridad. Me imagino, decías que estás viajando, ¿viajas a dónde? Yo estoy viajando a Montegrande todos los fines de semana. Bueno, ahora, viernes, sábado, domingo, quizás algunas veces cambian a Lomas de Zamora o a Boedo los entrenamientos, pero la mayoría de los entrenamientos son ahí en Montegrande, que es la sede de Taekwondo Asociación Argentina. Es como la sede central ahí, así que está bueno y me junto siempre con gente. O sea, es de la selección argentina, hay gente de Jujuy, de Tierra del Fuego, de Chubut, de Ushuaia, todo. Así que, re lindo. Bueno, sabemos que obviamente esto te mueve mucho la pasión y el amor a este deporte, ¿no? Y bueno, ahora tenés un objetivo que es viajar a Corea. ¿Qué estás haciendo para poder llegar? Porque sabemos que también es un deporte que tenés que abastecerte económicamente prácticamente sola. ¿Cómo haces con eso? ¿Hay mucha gente que te apoya? Bueno, el Taekwondo es un deporte amateur y bueno, todo lo que yo me proponga tiene que salir desde mi bolsillo. Entonces, es muy complicado, cada vez más complicado, te diría. Y bueno, ahora este año me propuse, bueno, buscar sponsor más que nada para la ayuda de este viaje. Y ahora, como todavía me falta mucho, estoy organizando una rifa, que también para solventar los gastos que me conlleva. Bueno, el paquete vale 4.000 dólares, que es un montón de plata, que yo, bueno, yo no la tengo. Entonces, bueno, necesito de la ayuda de todos, de todo un poco como para solventar todos esos gastos, porque yo sola no puedo. Si me permitís, puedo... Sí, claro. Bueno, agradecerle a mis sponsors. Y también comentar un poquito del tema de la rifa. Se van a rifar más de 18 premios, si no me equivoco. Y bueno, el número vale 1.000 pesos, se puede por efectivo o transferencia. Bueno, hay premios de Simplemente para Voz, de Musimundo, de Rave, de Ginny Air, de Cortines del Cerco, Mis Tejidos, Pañalera, Online Shop, Cervecería Verdier, Patiecito Rosa, LR Indumentaria, C, Estética, Amora Medias, Madagascar Forrajería, Kiosco San Cayetano, BN Estudio y Queremos Budín. Todo esto está en mi información, en mi Instagram, en ludmila.geda-bajo. Y está todo ahí, toda la información, todos los premios, lo que vale, mi CBU, mi alias, mi número de teléfono para el que me quiera contactar, para el que quiera comprarme una rifa o para el que quiera colaborar siendo sponsor o de algún particular, todo es bienvenido, la verdad. Bueno, Ludmila, la verdad que te admiramos muchísimo por tu fuerza, por tu interés ahí y porque estás ahí con toda tu voluntad y con toda tu pasión para este deporte. Lo haces desde muy chica y esto hace todavía que sea todavía más asombroso. Sos muy joven y también nos contabas que además estás estudiando. Sí, sí, yo, bueno, practico taekwondo hace más de 12 años, arranqué a los 11, re chiquita, y ya desde los 14 ya estoy viajando, viajé a Italia, a Inglaterra, a Países Bajos y bueno, ahora me toca a Corea. Así que, bueno, es todo un sueño, la verdad, sí, 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 porque aparte es la cuna del taekwondo, ahí se creó el taekwondo, así que voy a poder conocer lugares que fueron parte de la historia del taekwondo y eso me encanta como practicante también. Y bueno, sí, estoy estudiando. Este lunes me saqué la última materia, por suerte. Estaba haciendo el CBC de nutrición, que acá está la sede del CBC, así que por suerte me fue muy bien. Y bueno, no es nada fácil porque además de estar preparándome para esto, estaba, bueno, estudiando, yo doy clases y es como de todo un poco, las 24 horas estoy pensando en una cosa, en la otra, en entrenar, en juntar la plata, en mis alumnos, en estudiar, todo. Así que, bueno, no ha sido fácil, pero bueno, falta muy poquito y ya sé que lo voy a lograr. Exacto, sabemos, sabemos que lo vas a lograr. Sabemos que además, bueno, tu mamá está acá, no quiere salir en la pantalla, pero que te vas sola, que tu familia se quede acá y que tu familia te apoye tanto también es importante, ¿verdad? Sí, la verdad que siempre he tenido un apoyo fundamental a la hora de estos viajes. Entonces, quizás en lo económico se hace muy difícil y ellos me llevan a tierra, pero bueno, después se dan cuenta que de verdad yo sueño por esto y me encanta, lo hago con mucha pasión y me apoyan siempre. Obviamente en lo económico ellos no pueden viajar porque imaginate que yo apenas puedo viajar, así que es todo un gasto y bueno, ya estoy acostumbrada igual porque desde 2014 estoy viajando. Obviamente no viajo sola, sino que viajo con todo el contingente argentino. En su momento cuando era menor de edad viajaba a cargo de mi profesor, así que nunca me siento sola y siempre nos mantenemos en contacto con mi familia por videollamada, por todo. Bueno, decime por último, ¿cuándo te vas a Corea? ¿Cuándo te vas y cuánto tiempo vas a estar allá? Bueno, yo me voy el 4 de septiembre, el viaje dura como unos dos días, unas 36 horas, un poquito más también. Llego ahí el 6, el 7 ya es el campeonato, el 11 termina y me vuelvo el 16, creo, de septiembre. Así que nada, a full con eso y ya falta muy poquito. Bueno, Luz, la verdad que te felicitamos, felicitamos también a tu familia, te deseamos lo mejor, sabemos que vas a lograr todos tus objetivos, porque lo has hecho hasta ahora. Así que, bueno, deseamos que mucha más gente te apoye, que compre la rifa y que, bueno, que todos, la verdad, todos tus objetivos se cumplan en este deporte, en tu profesión y en lo que emprendas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota, por difundir esto que es tan importante para mí, quizás yo no tengo el acceso a tantas personas y, bueno, esto me ayuda muchísimo y, bueno, el pedido a que, si alguna gente escuchó esto y quiera ayudarme, bienvenido sea, ya sea como sponsor, comprando una rifa, no sé, viendo mi Instagram, compartiendo todas mis publicaciones, que estoy media hincha con un montón de cosas, que es la rifa, que busco sponsor, que esto. Pero, bueno, es porque me hace falta, así que, bueno, si alguien me quiere ayudar, bienvenido sea y muchas gracias a los que ya son parte, a los que ya colaboraron, a los que ya compraron la rifa, así que es todo parte, es parte mía y gran parte de la gente que me ayudó también. Así que muchas gracias.